Durante el siglo VI, bajo el reinado de Clodoveo, los primeros bárbaros paganos se convierten en católicos, los francos, y con este hecho, derribaron el muro religioso que separaba a los bárbaros de los romanos. Ahora Dios y el imperio están de su lado. Al sur de la Galia, los visigodos sienten que los nuevos acontecimientos pueden ser una amenaza contra ellos. Al Arico II, el rey de los visigodos, tiene en mente controlar el mayor territorio posible, y eso incluía a las Galias. Es por eso que hace un viaje al norte hacia la ciudad de Amboise, lugar en donde se reúnen con Clodoveo. La conversión de Clodoveo al cristianismo, hace que los cristianos que viven en el sur de la Galia, comiencen a considerarlo como su redentor, y también lo consideran como el indicado, para que los líderes del dominio herético del rey visigodo, Al Arico II. Para mantener su poder, Al Arico necesitaba apaciguar a sus súbditos romanos, e invita a Clodoveo a reunirse con él, para hacerle una promesa de amistad y rendirle tributo. Pero Al Arico quiere hacer un pacto porque teme de las intenciones del líder franco. Por otra parte, piensa que le vendría bien para darle tiempo a reconstruir sus fuerzas. Sin embargo, este trato no estaba destinado a durar mucho tiempo, y se rompe en cuanto uno de los soldados de Al Arico, persiguen y capturan a un sacerdote católico. Lo cual hace que Clodoveo considera aquella acción, como un ataque hacia su propio dios, y esta ofensa, solo puede ser respondida con sangre. Para enfrentarse con los visigodos, Clodoveo va en busca de la ayuda de Sigeberto y de su hijo, Cloderico, junto a la de los otros jefes tribales. Además, los francos tenían mucho interés en frenar el avance de los visigodos hacia el norte, ya que eso constituía una amenaza a la continua expansión y a la soberanía de los francos. La brutal batalla se desata. El pueblo franco logra vencer al visigodo, y Al Arico pierde la vida a manos de Clodoveo, en medio del combate. Por lo cual, los francos conquistan el territorio de Al Arico, empujando a los visigodos hacia la costa sur de la Galia. En su marcha triunfal, en el año 508, Clodoveo recibe a unos emisarios del emperador bizantino, Anastasio I, quien lo declara cónsul honorario del imperio. Con este nombramiento, los bizantinos habían convertido a Clodoveo en un aliado leal al imperio, lo cual lo invistió con un enorme prestigio. Vestido del mismo color púrpura, el cual solamente estaba reservado para los emperadores, Clodoveo desfiló con orgullo en su marcha triunfal por la ciudad de Turjo, comportándose como si fuera un auténtico emperador romano. Con la gran victoria contra los visigodos, las tribus francas comenzaron a tenerse en cuenta como un gran poder, uno muy fuerte, y uno con un poder político legítimo. Luego de que los francos derrotaron a sus enemigos y se apoderaron de casi toda la Galia, Clodoveo comenzó a ver a sus aliados como enemigos que amenazaban su poder supremo sobre su pueblo. Sigeberto, el otro gran líder de los francos, y que había combatido junto a Clodoveo, ahora es su mayor rival. Sin embargo, Clodoveo no lo podía asesinar el mismo, porque eso provocaría la deslealtad del pueblo de Sigeberto. Por ello lo hace, pero indirectamente, y sin mancharse las manos con sangre. Clodoveo apela a la codicia y a la vanidad del hijo de Sigeberto, a quien le llenó la cabeza diciéndole que si acababa con su padre, todo el poder y la riqueza que tiene serían suyas. El mismo Clodoveo le promete que si tiene éxito, puede contar con todo su apoyo, y Cloderico, deseoso de poder, cae en la trampa. Cloderico contrata a dos asesinos, quienes eran dos hombres de confianza de su padre, y logran asesinarlo con éxito y en silencio. De manera insensata, creyendo que goza del favor de Clodoveo, Cloderico le muestra la sala de los tesoros de su padre a los esbirros de Clodoveo, y aquellos hombres se fijan que el tesoro de Sigeberto estaba guardado en un gran cofre, y luego le preguntan a Cloderico si saben cuánto oro había dentro. El hijo de Sigeberto mete los brazos dentro del arca para comprobar cuánto había, y en aquel momento, los hombres de Clodoveo cierran la tapa sobre sus brazos y lo asesinan allí mismo. Y de esa manera, Clodoveo pudo eliminar a su gran rival sin la necesidad de ensuciarse las manos con sangre. Después de lo ocurrido, Clodoveo denuncia ante el pueblo de Sigeberto sobre la traición de su hijo. En el discurso, le dijo al pueblo que ha vengado la muerte de su caudillo. También les dijo que los que se unirían a él, formarían parte de su gran pueblo. Por medio de la violencia, y con ayuda de su ejército, Clodoveo fue conquistando cada vez más tierras, apoderándose de la Galia en su totalidad, y además convierte en París en su capitado. Este rey fue capaz de unificar al reino, sumando pueblo tras pueblo, hasta crear una nación, forjando así la identidad de los francos, de los cuales hoy día descienden los franceses. Los habitantes de las Galias, si bien venían de los bárbaros, ahora llevan un estilo de vida más parecido al de los romanos que al de los bárbaros. Pero a pesar de llevar las mismas costumbres, estos no eran romanos, eran francos, un pueblo propio e independiente. La tierra donde vivía este pueblo, se lo llamó Francia, y contemplaba una gran parte de la Magna Germana. Antes de su muerte, Clodoveo había dividido el reino en cuatro, debido a que tenía cuatro hijos, y la costumbre merovingia, era hacer al mando a los descendientes. El reino de Soissons quedaría para Clotario, Childeberto sería el rey de París, Clodomiro fue el rey de Orleans, y Teodorico sería el rey de Reims. Durante un siglo, el reino quedaría dividido en cuatro partes, por ello, cuatro monarcas siempre eran los que disputaban con los otros por territorios. Pero en el año 603, nacería un nuevo monarca que supo unificar nuevamente la Galia, aquel sería Dagoberto, quien supo unir a la Galia entera bajo su gobierno. Pero a su muerte, el poder de los merovingios se fue disgregando, y a medida que pasaba el tiempo, los mayordomos de Palacio acabaron siendo los verdaderos dirigentes del reino franco. Mayordomo de Palacio, un título que equivalía al de ministro, tenían cierta influencia. Hombres como Carlos Martel y su hijo Pipino, más conocido como Pipino el Breve, acabaron con el poder de los monarcas merovingios, siendo Pipino quien destronó al último rey merovingio, Childerico III. Por ello, Pipino se proclama el rey de los francos, y la dinastía merovingia que gobernaba, fue sustituida por la dinastía carolingia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!